En abril del año 2016 terminaron sus funciones Vera Corrales como alcaldesa y Doris Picado como vicealcaldesa en el cantón de Pérez Celedón. Sin embargo, una moción que se presentó el 9 de abril de este año 2019 las trae nuevamente a ser noticia. ¿Esto por qué razón? Veamos los detalles en la siguiente información. Vera Corrales y Doris Picado fueron alcaldesas y vicealcaldesas de la Municipalidad de Pérez Celedón en el anterior periodo, quienes recibieron el pago al 65% por prohibición en sus salarios, recursos que al parecer ahora tienen que devolver porque recibieron ese plus que no les correspondía. Seis de los nueve regidores del Consejo Municipal aprobaron una moción presentada por Rafael Herrera con el fin de retomar este tema y que se presentara la denuncia judicial. En el caso de ellas dos, aparentemente no tienen derecho a cobrar esas prohibiciones y se les pagó. ¿Por qué? Porque así lo establece, es decir, son profesiones, ellas son educadoras y son profesiones que no están estipuladas para pagar las prohibiciones. Se tratarían de 79 millones 167 mil colones por parte de la anterior alcaldesa y 24 millones 182 mil colones por parte de la ex vicealcaldesa, es decir, un monto que supera los 103 millones de colones. Estos montos corresponden a lo devengado por Corrales y Picado del 2012 al 2016, cuando asumieron la alcaldía y vicealcaldía respectivamente, tras el plebiscito de revocatoria de mandato. Este tema fue analizado por la Auditoría Interna, que elaboró un informe sobre el supuesto pago, el cual fue analizado también por la Contraloría General de la República y con fecha 22 de agosto de 2017, comunica que se archiva, por lo que la Auditoría procede a esa misma gestión. La razón, porque según la Contraloría no se encontraron elementos suficientes para continuar con la investigación, pero que este caso puede ser ventilado en instancias judiciales. De acuerdo con el regidor, esta situación no se dio y por eso se tomó el acuerdo de que se presentara la denuncia judicial. Yo quedo siempre con la inquietud de la razón por la cual se archivó, lo cual no me pareció. Entonces solicito a la Auditoría el estudio que ellos hicieron a nivel escrito, porque así lo pidieron. Entonces cuando me lo dan yo empiezo a analizarlo. Ahí descubro que definitivamente, aparentemente existe negligencia de parte del Auditor en mandar a archivar dicho caso. También que se investigara al Auditor. Los que aprobamos estamos pidiendo que se investigue el Auditor por qué él mandó a archivar ese estudio, que él mismo hace, que él mismo dice, que existe daño o prejuicios aparentemente a las finanzas públicas. Deja que contradictorio, él mismo hace el estudio y él mismo lo archiva, pero en el estudio concluye que sí existen daños. Quiere decir que aparentemente existen daños. Por lo tanto, yo estoy pidiendo que se investigue ese actuar del Auditor, a la Contraloría y también a la Procuraduría de la Ética. Tras lo indicado en la moción por parte del regidor Herrera, nosotros nos dimos a la tarea de investigar más a fondo cuál es la situación que se presentó en torno a estas dos exfuncionarias de la Municipalidad de Pérez Celedón. Conversamos con los encargados del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Pérez Celedón y esto indicaron. ¿Hubo o no pago ilegal? En TV Sur Canal 14 consultamos al Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad sobre este tema y por medio de este documento, la encargada Vanessa Sobrado indicó. El pago de la prohibición de la jerarca administrativa anterior no obedeció un acto unilateral de esta oficina, ya que él mismo se generó en cumplimiento a una resolución administrativa emitida por el alcalde de este momento, quien en amparo al artículo 17, inciso K, ordenó su pago. La funcionaria precisó que cuando la oficina tuvo conocimiento de que se efectuaron aparentemente pagos irregulares a dichas jerarcas, realizaron las consultas legales al departamento respectivo si se interrumpía o no esa cancelación, por lo que se debía llevar a cabo el proceso de lesividad y que hasta que estuviera concluido se procedía, aclarando, eso sí, la funcionaria, que ese proceso le corresponde al Consejo Municipal. Además, indicó que es de conocimiento de esa oficina, que hay un proceso administrativo para la recuperación de esos recursos. Como mencionamos, en la Contraloría General de la República se archivó la investigación que se hizo por parte de Auditoría Interna, pero ¿qué dice precisamente el ente contralor? Por medio del Departamento de Prensa, la Contraloría General de la República, nos indicaron que la institución no puede referirse u opinar de forma generalizada, ya que cada caso tiene sus particularidades. Eso sí, indicaron que se giraron consultas similares en torno a la prohibición, una presentada por la Auditoría de la Municipalidad de Turrubares mediante el oficio del 19 de junio de 2015, donde se hacía necesario conocer cuál es el procedimiento o normativa en cuanto a las profesiones si se consideran de carácter liberal y cuáles no. En ese caso, el criterio de la Contraloría fue que se desarrollan los requisitos para que proceda el pago de la prohibición y el concepto de profesión liberal sin entrar a definir si la docencia es una profesión liberal o no. Y otra, mediante un oficio del 15 de julio de 2015, planteada por un particular, donde se hace la consulta si una persona con grado académico de maestría y es docente, puede ser como candidata a la primera vicealcaldía y puede recibir esta prohibición. En este caso, el criterio de la Contraloría indica que se desarrollan los requisitos para que proceda el pago de la prohibición. Y a pesar de que en cámaras afirmaron que no querían hablar o referirse precisamente a este tema, nosotros también tenemos la posición de las afectadas. En Canal 14 conversamos tanto con Vera Corrales como Doris Picado sobre esta situación, quienes indicaron que por el momento no se referirán al tema. Consulté con mi abogado sobre lo de referirme al asunto y me recomendó que no lo ve conveniente porque no existe ninguna denuncia planteada, ya que el asunto se encuentra en investigación y siendo yo parte, no debo interferir emitiendo opiniones que podrían comprometer el proceso. Por otro lado, dejo clara mi disposición de referirme al tema. Sin embargo, en este momento no es conveniente. Tanto yo como Doris consideramos que no hemos incurrido en ningún delito y percibimos nuestro salario de acuerdo a lo que dispuso el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad en su momento, expresó Vera Corrales. Además, el regidor Rafael Herbera niega que esa situación sea por política. Cero, cero político, porque aquí no tiene que ver nada de campaña, no tiene que ver absolutamente nada de sacar trapos sucios, simple y sencillamente tiene que ver con 100 millones que se están pagando, que aparentemente todo indica que no tuvo que haberse pagado porque hay una prohibición que ellas están cobrando que no debería ser cobrada. Cabe indicar que en este momento la Municipalidad de Santa Cruz y la Fiscalía Junta de Providad, Transparencia y Anticorrupción de Santa Cruz, también en Guanacaste, se encuentran con una acusación formal contra la alcaldesa de ese cantón, María Rosa López, por haber recibido un plus salarial que aparentemente no le correspondía. De ahí que el regidor considera necesario que esta investigación esté en instancias judiciales. Nosotros este día en horas de la mañana consultamos al Departamento de Prensa y se nos informó del Ministerio Público que la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción con sede en el cantón de Pérez Celedón informó que no ha recibido denuncia alguna en contra de Corrales y Picado en relación a los hechos que nosotros hemos expuesto. Y al no estar presentada aún esta denuncia, según indicó el regidor Rafael Herrera, pues la notificación al Departamento de Auditoría llegó el pasado 23 de abril. Eso quiere decir que los 15 días hábiles para presentar la denuncia, según el acuerdo correspondiente, vence el próximo 16 de mayo. Así las cosas, esperaría que durante estos últimos días se esté ya presentando como corresponde la denuncia en los tribunales de justicia en el cantón de Pérez Celedón. Aquí en TV Sur, Canal 14, vamos a estar muy pendientes de este tema y por supuesto brindando los detalles correspondientes.